Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Flor Zuluaga era esposa de un reconocido comerciante de Barranca Bermeja y pertenecía junto con él a un club de ciclismo de la ciudad, donde hacía recorridos diariamente por esta vía entre Barranca Bermeja y Ondó. La tristeza y la impotencia invadió amigos y familiares. Llamaron a mi hija, la sobrina de ella, y mi hija me nos llamó a nosotras ahorita. ¿Por qué le dijo a ella? La señora Flor había subido un accidente, estaba montando cicla con el esposo y que había subido un accidente. Personas que diariamente transitan por esta vía dieron a conocer que la imprudencia es constante, sin tener en cuenta que por esta carretera transitan constantemente deportistas, por lo que pidieron mayor prudencia. Siempre cometen, siempre cometen imprudencia, muchos, muchos que son muy imprudentes. Lo mismo los motociclistas también son muy imprudentes, pero se ve mucho en los carros, también se ve mucho. Eso es como normal, casi ya uno tiene como esa rutina de que uno tiene que estar pendiente de la moto, que tiene que estar pendiente del carro, porque eso se le meten a uno por donde sea y no respetan. O sea, como que algo que yo he notado es que no respetan a los que están haciendo deporte en la bicicleta. Eso hay que respetarlo. Como una persona amable y comprometida con el deporte, es recordada esta mujer que deja tres hijos huérfanos. Una persona excelente, una persona muy buena, una persona muy amable y todo. Nosotros llevábamos mucho tiempo tratándola y compartiendo con ella. No sé cuántos años tenía, pero siempre compartíamos las fiestas que hacían en la finca. O cumpleaños de mi nieto, ella iba con Jerónimo allá y los hijos de ella son muy queridos. Al lugar del accidente llegaron amigos y familiares tras conocer lo sucedido.